¿Qué es la fecha de siembra? Las principales claves o la hoja de ruta que cualquier productor debería conocer para comenzar a sembrar alfalfa es la elección del cultivar. Para ello en Intamanfredi se lleva adelante desde hace más de 30 años la Red Nacional de Evaluación de Cultivares. Otra de las variables a tener en cuenta es la fecha de siembra. Este año se dieron las condiciones óptimas y estamos en el momento justo de la siembra. La fecha de siembra óptima para la región centro es el otoño. Nos vamos hacia un periodo de menor presencia de malezas agresivas y sobre todo estamos en un momento donde si tenemos buenas condiciones de humedad vamos a favorecer el desarrollo de la raíz y la corona para ser utilizada en la primavera entrante. Una vez que definimos eso tenemos que pensar cuál es la densidad de siembra óptima para este cultivo. Para ello previamente tenemos que saber que necesitamos a los 90 o 120 días de la siembra entre 300 a 350 plantas por metro cuadrado. Para calcular la densidad de siembra que se traduce en kilogramos de semilla por hectárea tenemos que sumarle una eficiencia de implantación. Eso nos va a dar el valor de semillas viables por metro cuadrado que yo tengo que depositar en el suelo para lograr esas plantas objetivas. ¿Cómo las traduzco a kilogramos por hectárea? Conociendo el poder germinativo, la pureza que tenga esa semilla, por eso es muy importante usar semillas fiscalizadas porque nos estamos asegurando esos parámetros. El peso de las mil semillas, de la misma manera que se hacen cultivos. Y a su vez se le debe sumar un porcentaje de peleteo que es un material inerte que va a proteger a la semilla, que va a tener las bacterias que van a poder fijar el nitrógeno. A su vez va a tener una protección de insecticida y de fungicida que le van a permitir a la semilla permanecer en el suelo durante los primeros estadios donde es muy susceptible a esos ataques. Hay una distancia óptima donde se maximizan los rendimientos y es cuando la sembramos entre 15 a 17 centímetros de distancia entrilera. En la medida que nos alejamos de ese óptimo, es decir, podemos pasar a sembrar a 20, que es algo muy común que sucede en la zona por la falta de disponibilidad de maquinarias, podemos llegar a tener pérdidas de producción superiores al 20%. ¡Gracias!